La única estrella que tiene mi cielo se está nublando La nube negra de mi desgracia poquito a poco la van tapando Y aunque yo quiera que no se vaya es mi destino jamás mirarla ¿Quién me lo manda? Poner los ojos en una estrella que está tan alta La única estrella que tiene mi cielo se está perdiendo La nube negra de mi desgracia poquito a poco la van cubriendo Y aunque yo quiera que no se vaya ella se aleja mientras yo grito ¿Quién me lo manda? Poner los ojos en una estrella del infinito